Bueno, para este de Reyes, yo lo que quiero es lo siguiente, me gustaría que me regalaran este perfume, por supuesto no me caría mal, nada mal, un viaje a Cuba, pensaba pedirles un caballo y ustedes se preguntaran por qué, pero de alguna forma le tengo que sacar provecho a esto, no creo, en fin, algo creo que más en serio, que las chivas sean campeones, uno de estos, pero de verdad, ellos ya saben de quién, y algo que también me gustaría mucho, que las autoridades no se pongan sus moños y que este año sí nos dejen llevar a cabo el Festival Aguas Plus, bueno, yo ya hice mi cartita, así que la voy a poner en mi zapato y esperaré a que venga.